En 1578 la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús del Espíritu Santo, primer antecedente de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, selló una relación indisoluble entre la sociedad y su institución educativa, que ha persistido por más de cuatro siglos. El Colegio del Espíritu Santo fue recinto de grandes humanistas y hombres de ciencia. En sus corredores se educaron destacados pensadores como el poeta Carlos de Sigüenza y Góngora, Diego José Abad, Francisco Javier Alegre y el historiador Francisco Javier Clavijero. Este teólogo e intelectual impulsó el pensamiento que, a finales del siglo XVIII, constituiría el sustento ideológico de los padres de la independencia de México. Fue tal el auge educativo de la época, que en los siglos XVII y XVIII, Puebla ya se consideraba una ciudad estudiantil, donde confluían jóvenes de diversos puntos de la Nueva España, e incluso de Centroamérica. Acorde al establecimiento de la República, tras la derrota del Imperio Iluso de Iturbide, los cambios fueron profundos. Así, el entonces llamado Colegio Imperial de San Ignacio, San Jerónimo y del Espíritu Santo, se transformó, en 1825, en el Colegio del Estado. La institución sufrió, en el siglo XIX, los embates de once sitios de la ciudad de Puebla, pero ello no impidió que continuara su labor académica. En 1823, se impartieron los primeros cursos de jurisprudencia, y una década después, los primeros cursos de medicina y química, que pronto adquirieron carta de ciudadanía, e hicieron posible que los egresados, tuvieran gran prestigio y reconocimiento externo. Entrañablemente ligado a la región, el Colegio del Estado vivió, y en muchas ocasiones impulsó, cambios políticos sustanciales, en la primera centuria de la vida independiente de México. Durante la intervención francesa, alumnos y maestros se pusieron a las órdenes del general, Ignacio Zaragoza, quien los destinó a la defensa del Fuerte de los Remedios, ubicado en la entrada oriente de la ciudad de Puebla. Tras la imposición imperialista de Maximiliano y Carlota, la sociedad poblana, atraída por el restablecimiento de la República, inició una serie de transformaciones, que impulsaron al Colegio del Estado, rumbo al liderazgo educativo regional, adquiriendo además, el carácter público, laico y gratuito, durante el gobierno de Benito Juárez. En esta noble labor académica, fueron dos grandes liderales, Ignacio Manuel Altamirano, e Ignacio Ramírez, quienes orientaron la enseñanza superior, por el camino del positivismo. Sin embargo, con la instauración de la dictadura porfirista, los anhelos libertarios del intelecto, habrían de anidar en el corazón de los pensadores, durante casi 30 años, pero alentaron significativamente, el combate a ese gobierno. A esa lucha, se sumaron las inquietudes sociales, de los estudiantes del Colegio del Estado, quienes abrazaron la causa, por un gobierno democrático, principio de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero, fue recibido con júbilo, en las puertas del edificio carolino, en mayo de 1910. En memoria a dicho acontecimiento, ese espacio se conoce con el nombre de, Plaza de la Democracia. Junto a la defensa de las causas populares, los estudiantes del Colegio del Estado, demandaron a las autoridades, la transformación de su alma mater, en una universidad, con plena autonomía, frente al Estado. El 23 de abril de 1937, el gobernador Maximino, Ávila Camacho, decretó la transformación, del Colegio del Estado, en la Universidad de Puebla. Al comienzo de los 50, un intento por militarizar la institución, prendió la mecha, del descontento estudiantil, que derivó, en 1956, en un amplio movimiento, en demanda de la autonomía universitaria. El 23 de noviembre de 1956, es una fecha fundamental, para nuestra institución, que logra su autonomía, y es nombrada, Universidad Autónoma de Puebla. Sin embargo, las aspiraciones de los universitarios, iban más allá, de una autonomía formal, ya que entonces, el gobierno universitario, descansaba, en un consejo de honor, nombrado por el gobernador del Estado. Por otra parte, la pugna, entre grupos liberales, y anticomunistas, se agudizó, en 1961, lo que derivó, en un cruento movimiento, de reforma universitaria, que culminó, con la promulgación, de la ley orgánica, en 1963. En los 70, a pesar del ataque ideológico, y la lucha, que cobró la vida, de compañeros universitarios, la institución, salió adelante. Con el rector, Luis Rivera Terrazas, se inició, la formación, de académicos, con posgrado, el cultivo, de la investigación científica, y la diversificación, de programas educativos, que dio como resultado, una intensa participación, de la institución, en la búsqueda, de soluciones, a los problemas sociales. Fue la etapa, de la universidad democrática, crítica, y popular. En los 80, la masificación, de la educación superior, se sumó, a graves diferencias, y rupturas, con el estado, diferencias internas, y una severa, crisis de solvencia financiera. A partir de los años 90, la universidad, emprende un proceso, de rescate, de la institucionalidad. Con la nueva ley, el consejo universitario, después de auscultar, a la población universitaria, es quien elige al rector. Además, se diseña, un modelo académico, de calidad. Se realizan, los primeros ejercicios, de planeación, e inicia, la evaluación extensiva. Y se mejora, la infraestructura académica. En los años recientes, los esfuerzos, se orientaron, a consolidar, los avances, y reencauzar, la misión, de la universidad pública, bajo los principios, de calidad, pertinencia, y responsabilidad social. Un aporte, significativo, fue la regionalización, una visión, a futuro. La universidad, del siglo XXI. Gracias, a la dinámica, transformadora, de sus dirigentes, y, sobre todo, al esfuerzo y labor, de los universitarios. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se ubica como una de las mejores universidades públicas del país, con un amplio reconocimiento externo, y el juicio positivo de la sociedad. Los universitarios, nos sentimos orgullosos de nuestra gran institución. Vemos con esperanza el futuro, tenemos claridad en el rumbo, y asumimos con responsabilidad, el compromiso con el desarrollo de pueblo. El reto de la nueva reforma universitaria, que nos proponemos impulsar, es, generar las voluntades políticas, acordar reglas de convivencia, e impulsar las transformaciones necesarias, para renovar la organización, la vida académica, y una relación renovada, con la sociedad. Nuestra responsabilidad, surge del orgullo y dignidad, que nos produce, ser herederos, de una institución, de centenaria tradición, de la que han surgido, grandes hombres y mujeres, y que a lo largo de su historia, ha participado, en el desarrollo de pueblo. Con ese compromiso, consolidaremos, una universidad con rumbo, que dé respuestas, a la equidad educativa, la inclusión, la pertinencia, la internacionalización, la interacción social, el mérito, y la calidad. Estamos decididos, y preparados, para una nueva reforma universitaria. Trabajamos por una universidad, plural en sus expresiones, científica, por la trascendencia del conocimiento, y con vocación social, por su relación, comprometida con el entorno. Juntos, construiremos, una institución, que asegure a las futuras generaciones, una educación pública, de calidad. La Universidad de 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 la